¿Cómo se hace el rey desarenado? A veces también nos pasa a las cosas y no negociamos porque no se van a mejar. Le pasa algo, estamos viendo algo a alguien y tampoco a veces no queremos participar. Este, aquí es cierto, es un tema que tenemos aquí. ¿A qué acuerdos han llegado hoy día en esta reunión muy importante y trascendental para ustedes, Mariscal Castilla? Bueno, ante todo, muy buenos días. Gracias por la entrevista. Sí, hoy día hemos acudido al despacho de señor alcalde para coordinar el tema del inicio de la obra. Sabes de que se anuló el proceso de solicitación del supervisor, pero también es cierto que la municipalidad tiene la potestad de poner un inspector, pero nosotros, a contrapuesta de ello, hemos pedido de que junto al inspector vaya un ingeniero que vive en Mariscal Castilla, que es ingeniero civil, ¿no?, que va a trabajar junto al inspector para verificar de que los materiales y toda la ejecución de la obra se dé de acuerdo al expediente técnico. También el compromiso del señor alcalde que le hemos hecho presente a nosotros es de que los ingenieros, tanto el residente de obra, el asistente residente, el maestro de obra, todos los profesionales que van a trabajar en la obra estén a tiempo permanente tal y conforme ellos dijeron en su declaración jurada. Entonces, para ello, nosotros, con esa garantía que el alcalde se compromete, ¿no?, es que hemos conversado con los vecinos que estamos acá presentes para que ya se dé inicio a la obra. Es más, el alcalde se ha comprometido el día viernes 7 a ir allá a Mariscal Castilla a presentar a los técnicos, a los vecinos, quienes van a trabajar en esta obra, pues que queremos que quede lo mejor, ¿no? Algo muy importante, señor Yipe, que se ha mencionado, de que si en caso de que no se hace lo que dice el expediente, en el sentido de que si no se utiliza el material correspondiente, el alcalde ha dicho que se rompe el contrato. Así es, se rompe el contrato con la contratista y eso está muy bien, porque eso justamente queremos escuchar al señor alcalde, ¿no? Tú sabes que el alcalde es el alcalde de todos los vecinos, es el alcalde de todo el distrito y es el primero que tiene que estar interesado en que esta obra se ejecute como debe ser, ¿no? Concernirte al personal del área, el personal que se va a contratar. Sí, el personal, los vecinos de la Mariscal Castilla, quienes van a trabajar por grupos, dándole, priorizando que todos tengan la oportunidad de trabajar, ¿no? ¿Cómo ve la actitud del ingeniero Aznar Amis? Bueno, el compromiso del ingeniero, le hemos dicho, si la obra queda mal, el responsable va a ser él. Si la obra quede bien, va a tener el agradecimiento de todos los vecinos y de paso le va a servir para que en las futuras obras que se den, ¿no? Esto sea una muestra de su trabajo, de su supervisión, le va a servir para que otras empresas u otras urbanizaciones, ¿no? Se fijen en él, en la forma como el ingeniero trabaja en el tema de la supervisión de una obra. Acá se pide la colaboración de todos los vecinos para que también los vecinos sean los supervisores, para que todo salga bien, ¿no? Por supuesto, todos tenemos que estar mirando, si vemos algo normal, hay que comunicar. El alcalde les ha dicho, el alcalde se ha expresado, de que la fiscalización de los vecinos en el tema del material, en el tema de cómo se ejecuta la obra, es comunicar, nada más, comunicar. Y él tiene el compromiso de que no le temblara la mano en paralizar la obra, ¿no? ¿Cuándo empezaría la obra, señor? Según el compromiso del alcalde, el día viernes. Día viernes. Entonces, ¿ustedes ya están conformes con todo el diálogo? Porque ha sido varios diálogos, varias reuniones como para que se haga realidad esta obra. Claro, se anularon dos procesos de licitación del supervisor, ya lo escucharon al alcalde, ya se formó el nuevo comité especial, el inspector va a estar nada más hasta que salga el supervisor. Y nosotros también hemos planteado que va a postular un ingeniero, el ingeniero de la Mariscal, para que él se haga cargo de la supervisión de la misma.